Tú me prometiste tantas letras de canciones Y cuando estas no llegaron prometiste flores Tú me prometiste estar cuando llegara el frío Y yo me fui acostumbrando a las desilusiones Yo no estaba preparada para la batalla Pero es que al final el amor no se ensaya Y duele tanto que te vayas Falsificador de besos, un ilusionista Parece verdad, aunque tu amor no exista En engañarme a un artista Y es que no hay nadie que resista Y vas rompiendo corazones Especialista en ilusiones Recuérdame cerrar la puerta fuerte Cuando me abandones Y aunque hoy me pierda en tu mirada Y sigas estando equivocada Te juro que seré más fuerte que lo que me enamoraba Querido rompecorazones A ti ya no te creo nada Una vez es suficiente para esta agonía Y si esto me vuelve a pasar Ya será culpa mía Y aunque tú hayas reemplazado amor por sufrimiento Tal vez esté muy mal Pero de nada me arrepiento Falsificador de besos, un ilusionista Parece verdad, aunque tu amor no exista En engañarme a un artista Y es que no hay nadie que resista Y vas rompiendo corazones Especialista en ilusiones Recuérdame cerrar la puerta fuerte Cuando me abandones Y aunque hoy me pierda en tu mirada Y sigas estando equivocada Te juro que seré más fuerte que lo que me enamoraba Querido rompecorazones A ti ya no te creo nada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Querido rompecorazones No seas egoísta Vete por favor Que no soy masoquista Y te lo ruego no me insistas Hoy que estoy débil no me insistas Y vas rompiendo corazones, especialista en ilusiones Recuérdame cerrar la puerta fuerte cuando me abandones Y aunque me pierda en tu mirada y siga estando equivocada Te juro que seré más fuerte que lo que me enamoraba Querido rompecorazones A ti ya no te creo nada A ti ya no te creo nada